Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de experiencias significativas para el aprendizaje. El día de hoy en la sesión vamos a trabajar la gestión y evaluación de aprendizajes a través de foros. Agradecerle a todos nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy en esta grabación, en este proyecto auspiciado por la Vicerrectoría Académica y la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy nos acompaña el profesor William León Cante, administrador de empresas de la Universidad Militar, especialista en administración y gerencia de sistemas de calidad, magistra en sistemas integrados de gestión de la Universidad Internacional de La Roja y apasionado de la educación virtual y la interacción con los estudiantes. Y agregaría experto en educación y learning que nos ha acompañado durante muchos años en la facultad, el cual nos tiene una experiencia significativa sobre cómo manejar foros en los ambientes de aprendizaje. Muy buenas tardes, doctor William León. Muy buenas tardes y la audiencia es toda suya. Gracias ingeniero Oscar y gracias a todos los que facilitaron esta participación en este evento tan importante para nuestra alma mater. No saben ustedes el orgullo que siento de estar aquí en mi propia universidad compartiendo algo de lo que hemos adquirido y lo que hemos desarrollado y aplicado desde nuestro programa de administración de seguridad y salud ocupacional. La importancia de los foros pues para nosotros en el caso de la educación a distancia es muy importante, puesto que permite una interacción bien interesante de nuestros estudiantes y nuestro sentido crítico. Entonces se desarrolla con una de las, o se asocia con una de las cuatro C, que es el sentido crítico. Para eso pues les voy a compartir mi pantalla, la pantalla del curso que estoy, del cual soy el profesor que lo orienta en nuestra facultad de estudios a distancia, en el programa de administración de riesgo de salud ocupacional. En este bloque, porque como ustedes saben, nosotros estamos divididos en bloques, estamos trabajando la asignatura denominada habilidades gerenciales. Entonces miren que también la importancia que juega aquí o el papel fundamental que cuesta o que se asocia a lo que es la comunicación, ¿cierto? Para un gerente pues debe ser una de sus habilidades más prominentes el saber comunicarse, ¿sí? El saber comunicarse. Y más que saber comunicarse, el hacerlo de una forma idónea, de una manera idónea. Entonces para este caso se propuso una actividad, esa actividad va de la mano pues con un material de estudio que nosotros incluimos ahí en el aula y que se utiliza pues para generar precisamente ese sentido de discusión, ¿sí? Entonces en este caso, en este primer corte, está la actividad de acá, vean, lo denominé actividad de aprendizaje, la doble A significa eso, actividad de aprendizaje que es lo que nosotros hacemos en nuestro programa pues para organizar a los estudiantes y como no perderlos. En clase presencial, que también he tenido la oportunidad de trabajar, pues es mucho más fácil porque pues esté durante el desarrollo de su clase, de su cátedra, pues le va diciendo a la sociedad, miren, les va explicando el tema, dicen, mira, está acá, ahí tiene que haber un primer producto, vamos a obtener un primer producto. Y en ese orden de ideas pues entregamos, entregamos digamos que como las tareas, si se puede decir así, para que los muchachos las vayan desarrollando a medida que va avanzando nuestro curso. Profe William, en el caso de nosotros, como nos requiere la comunicación. Discúlpeme, sí, discúlpeme que estoy hablando como si la hubiera compartido. Sí, ya te íbamos a decir. Bien, entonces, hablando de la, ven mi aula, me falta decirles, ¿pueden ver mi pantalla? Ahí en mi pantalla estoy mostrando, en este preciso instante estoy mostrando mi aula virtual, por favor me confirman si la pueden ver. Sí, 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 profe, ahora sí está perfecto. Listo, bien, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos el foro. En mi caso, el foro lo utilizo en las primeras unidades dependiendo de la asignatura, pues como el modo, el foro es la idea del foro, es que sea un espacio de discusión, pues yo puedo discutir a lo largo de la asignatura. Para este caso que les estaba comentando, lo voy a utilizar para un espacio de discusión, de discusión sana. A nosotros, y lo he sentido en los cursos que he tomado y en todo esto, que algunas veces uno tiene como unos tabús con esto de los foros, y como, oiga, ¿a quién le critico? ¿a quién le comento? Sí, ¿cómo hago para que no me malinterpreten? Sí, para que no, para que la gente no tome a mal. Entonces, bueno, aquí está el foro. Es importante que ese foro tenga más de una, obligue o conlleve o haga que se realice más de una intervención. Para este caso, los estudiantes van a revisar este artículo, que es un artículo de una revista indexada, obviamente. Lo van a leer, ¿sí? Aparte de eso, van a revisar el material de estudio, que es lo que en nuestro caso de FAE reemplaza esa cátedra magistral que damos nosotros allá en el presencial. Y, con base en eso, entonces ellos deben elaborar o hacer una, llevar a cabo una respuesta a unas preguntas, ¿sí? Se les da muy bien la instrucción y, para mí, cada una de esas instrucciones tiene un papel fundamental y tiene una argumentación. Entonces, dice, realizar una participación principal respondiendo a una de las preguntas iniciales. Para mi caso, les planteo tres preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas, digamos que para mí una pregunta solamente limita un poquito las respuestas. Entonces, lo que yo quiero en un curso de 35 estudiantes, o lo último que quiero, es que vayan dos o tres estudiantes a generarme la misma respuesta. Aparte de eso, las preguntas no inducen a una respuesta de sí o no, sino, por el contrario, lleva a un amplio ramillete en el cual el estudiante va a mostrar su argumentación sobre el tema en específico, el tema que estamos tratando. Entonces, si revisamos aquí las tres preguntas, estas tres preguntas que estamos realizando los estudiantes, dice, ¿cuál es la habilidad más importante en las madres cabeza de hogar? ¿Y en qué radica su importancia? Sí, claro, va a decir, ah, no, la más importante es el liderazgo. Sí, pero ¿por qué es importante para las madres cabeza de hogar ese liderazgo? La segunda dice, si pudiera fortalecer una habilidad gerencial en el grupo estudiado, ¿cuál sería? Entonces, ah, claro, como ya leyó, ya hizo la lectura juiciosa del artículo, entonces ya puede asumir una posibilidad de decir, oiga, esta pregunta, si nos damos cuenta, mis queridos compañeros, es más propositiva. Sí, venga, listo, usted ya leyó, pero entonces, ¿qué recomienda usted como profesional? Porque ustedes saben que ya los estudiantes nos gusta tratarlos como profesionales y ubicarlos en un sector específico para que ellos se asocien a una simulación, ¿cierto? Y sea mucho más fácil enfrentarlo frente a una situación, ¿sí? Es mi caso, pues como el profe Valera lo dijo, mi formación es netamente pragmática y para mí, pues, el conocimiento debería, sí o sí, tener una aplicación para poder demostrar unas habilidades y unas competencias adquiridas. La última pregunta, le digo al muchacho o a la chica, ¿cómo cree que las habilidades gerenciales expuestas se cruzan en los requerimientos de la Cuarta Revolución Industrial? Entonces, aparte de eso, bien, lo saco de ese contexto y lo llevo a otro artículo que le monté para complementar el anterior, donde el autor, no yo, habla de la Cuarta Revolución Industrial, que es un tema muy de moda. Entonces, si nos damos cuenta, respetados compañeros, ahí ya los estoy, no solamente los estoy, en un tema que inició hablando de las habilidades gerenciales, lo estoy centrando en la problemática de las madres cabeza de hogar y luego los voy a llevar a la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, miren que es algo como una triada, si me permiten ese término, el cual voy a buscar una postura mucho más crítica del estudiante y que va a obligar sí o sí, porque el problema de nosotros, y luego problema entre comillas o el reto de nosotros mejor, es llevar a que las personas sí lean ese material que nosotros nos hemos tomado el trabajo de seleccionar para que sea un material enriquecedor. Entonces, si no solamente, vean, entonces sí, si hacemos un pequeño feedback de esto, entonces yo estoy mirando varias cosas desde un mismo punto de vista. Alguna vez estuve en una clase con un profesor y les decía, venga, ¿cómo yo escucho matemáticas? ¿Cómo yo enseño matemáticas con la religión? Entonces, yo me decía, está loco. Entonces, decían, no, espérense, yo hablo de los talentos y miro la palabra de no sé qué. Yo decía, miércoles, sí. Cuando yo le meto la parte numérica, le meto matemática. Entonces, para mi caso, lo hago así, compañeros. Le incluyo unas temáticas que puedan ser relacionadas y que pueden vircular temas de actualidad, porque como ustedes saben, nuestro microcurrículo no lo podemos actualizar a nuestro buen servicio. Nosotros tenemos un espejo en presencial y nosotros no podemos permitir eso. ¿Por qué? Digamos, este semestre tengo estudiantes que dicen, profe, yo vengo de presencial. Ese estudiante que viene de presencial de la misma universidad debería poder tener una continuidad, ¿cierto? De sus asignaturas, tal como venía teniéndolas ya en la parte presencial. Entonces, por ese lado lo hago de esa manera. Entonces, tengo las tres preguntas. Limito las respuestas. Vieron que allá atrás decía, responda a la primera entre tres y cinco. ¿Por qué? Porque la retórica, puede que para algunos la retórica sea muy importante, pero para mí la considero tediosa y difícil de entender. Entonces, listo, cójalo entre tres y cinco preguntas, entre tres y cinco renglores, perdón, de respuesta a la pregunta. Aparte de eso, para que sea puntual, para que tenga capacidad de síntesis. Entonces, nos estamos dando cuenta, tenemos un conjunto más de habilidades que estoy buscando desarrollar en este estudiante. Aparte le digo que debe citarlo, ¿sí? Que debe citarlo según la norma APA. Entonces, ya le estoy llamando otro conocimiento que debería tener, ¿cierto? Y que con base en eso le voy a calificar, ¿sí? Porque ahí implícitamente el estudiante se va a encontrar con una rúbrica. Para hacerlo mucho más interesante, porque otro docente que tuve también, al respecto, y admiro muchísimo, decía, venga, un foro no es un tablero de opiniones. Y decía él de una manera despectiva, no es un opinadero, ojo con eso. Un foro es un espacio de sana discusión. Entonces, aparte de eso, cada estudiante, después de realizar la intervención principal, le debe hacer, y que tiene un peso de 30 puntos, sobre la norma total de 50, le va a hacer un comentario a un compañero, nuevamente, entre uno y tres renglones. ¿Por qué limito esto? Porque les decía, en la netiqueta en foros dice que cuando yo ingreso nuevo a leer un foro, pues yo tengo que revisar todas las intervenciones anteriores para saber en qué van. Entonces, es como si uno de nuestros compañeros se conectaba ahorita tarde, interrumpiera y diría, venga, pero ¿cuál es su nombre? No, se llegó tarde, espera que lo repitamos, espera que hagamos el espacio. Sí, digamos que ya estamos en otro estado o en otro momento de la conversación. Lo que hace que no nos devolvamos. Para el caso del foro, pues como la conversación se está quedando documentada, entonces yo sí puedo ingresar y leer, y leer, y leer qué es lo que ha escrito la gente antes. Sí, yo ya tengo, yo ya he leído mis dos artículos, tengo mis apuntes, ¿cierto? Entonces yo ya lo que hago es simplemente ir a mirar qué ha respondido. Yo puedo, puede ser que hasta haya generado unos borradores de respuestas, ¿cierto? Entonces voy a ver que mis compañeros han escrito para no ir a repetir las respuestas, evitando ese requisito fundamental de lo que le han etiquetado en voz. Como les dije, esa es la primera intervención, se califica entre 1 y 30 puntos para el caso de nosotros. Después de eso, ¿qué hacemos? Le dice, vea, coméntele a un compañero. Entonces, lo que yo les decía de como el miedo que al inicio tiene uno, ya después uno se mueve muy bien. Y dice, venga, compañero, claro, porque es que no es ir a llevar la contraria, no es ir a generar enemistades, ¿no? Sino decirle, aparte de lo que usted está diciendo, sí, con Catherine hemos tenido unas conversiones bien interesantes, ¿cierto? Y puede que ella me diga, venga, ¿no? Porque es que la norma, con base en la norma X, ¿cierto? Esto no debería ir así. O me diría, sí, pero a eso adiciónale qué. Entonces ya de esa manera están estructuradas las siguientes intervenciones. Entonces, si yo miro por acá a mi estudiante que está, que se llama Edwin, que estamos viendo todos en pantalla. Debe tener los oídos rojos, mi muchacho, me da lo que estamos hablando mal de él, pero al contrario. Entonces él tiene, me aparece cinco nombres, cinco veces el nombre de Edwin. Voy a buscarlo mejor por el apellido para que sea más exacto. Entonces, ahí en el apellido, entonces tenemos que el hombre tiene dos intervenciones. Entonces, eso me va a llevar a mirar directamente qué fue lo que él hizo. Entonces, mire, él hizo una intervención principal, lamentablemente la norma APA está mal implementada. Eso se le tiene en cuenta en su evaluación. Y me doy cuenta que los dos nombres, aparte de eso, firmó. Entonces, bueno, mi estudiante se quedó solamente con estos puntos. Miremos el siguiente, a ver este muchacho, si nos permite visualizar mucho mejor. Fabio. Bueno, Fabio, saluda, muy juicioso. Incluso, mire, totalmente de acuerdo con usted, compañero, teniendo en cuenta que las mujeres cabezas, sí, y ya desarrolla una argumentación. Y miro si hace una complementación. No obstante, su tenacidad influye positivamente, sí, me encanta esta parte. Procura citar la biografía a lo mejor. Este es un comentario. Y voy y reviso a ver el muchacho qué más hizo. Pues ya tenemos dos entradas. Una entrada donde yo hago una intervención principal. Una primera entrada en la que debo cumplir con unos parámetros metodológicos, porque para mi docente son importantes y para el buen desarrollo de la actividad también. Es pertinente aclarar que las actividades se montan con un tiempo prudente y aparte de los estudiantes se les realizan unas videoconferencias donde se le acarán dudas acerca de las actividades, pues como para que los ejercicios o las actividades se presenten esperando alcanzar el objetivo propuesto por el docente. Entonces, ya tenemos dos. Una en que hace una intervención principal respondiendo a una de las preguntas. La segunda en la que él va a hacer un comentario al compañero que puede refutarle, complementarle, ¿sí? O si es necesario corregirle si va a pagar algo. Y por último, el estudiante va a hacer una conclusión. Va a cerrar sus ponencias con una conclusión. Entonces, ¿esto a qué me obliga, mis respetados compañeros? A que no solamente yo dé mi postura, ¿cierto? Porque al fin y al cabo una discusión es una postura. Aquí podríamos gastarnos medio día discutiendo sobre el túnel de la línea y cada uno mostrará su postura. Y el buen sentido académico sería que cada uno mostrará su postura con unos argumentos válidos, ¿cierto? Es muy interesante. Entonces, aquí ya mostró su postura. Después de una de las preguntas, después hizo el comentario al compañero y ahora él, con base en su postura inicial, el comentario que le hizo al compañero, él tiene dos opciones. O hacer una conclusión sobre la respuesta que él dio o sobre el compañero al cual le hizo el comentario, la intervención. Entonces, vean que si yo soy, desarrollo un proceso organizado, estoy muy organizado. Si yo hablé sobre las habilidades de las madres cabeza de hogar, pues yo sigo comentando a los que también tocaron el tema para poder cerrar con una conclusión que recoja no solamente mi intervención, sino ese comentario que le hice a mi compañero. De esa manera es como desarrollamos los foros. Como ustedes saben, el foro es una de las herramientas asincrónicas que tiene el aula. Al comienzo los estudiantes decían, no, profe, pero ¿y si nadie me responde? Le decían, no, tranquilo. Usted solamente empiece a trabajar porque yo le decía, aquí el que pega primero, pega dos veces. Si yo soy el primero que hago la intervención, como es el caso de Erwin, pues muy sencillo. Ya la gente, ah, bueno, listo. Entonces ya la gente va a ver más o menos cómo es, ¿sí? Va a hacerle un comentario, ¿sí? Yo creo que uno de ellos lo primero que hago es hacerles un comentario. Oiga, venga, está bien, está mal, no sé qué. Bien, eso en cuanto a la propuesta del foro, también hay que tener en cuenta que es muy importante algo que les voy a mostrar ahorita y que es un error que mis muchachones todavía no han podido superar. Y, pues, como el foro tiene una organización metodológica, nosotros mostramos un diseño de cómo se debe ejecutar la actividad. Es decir, nosotros decimos, vea, esta actividad tiene un peso de tanto en el primer parcial, las indicaciones son estas, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos para usted poderla solucionar? Son estas, ¿sí? Todo eso. Entonces vamos a esperar a que cargue la página. Lo que les voy a mostrar es que hay una forma en esta, la actividad, la plataforma tiene varias opciones de foro. Tiene un debate sencillo, tiene pregunta y respuesta. Hay uno, por ejemplo, que hasta que yo lo conteste, no me va a dar respuestas anteriores, ¿sí? Entonces es importante que nosotros lo configuremos muy bien desde el comienzo para que quede bien organizado. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué les quiero mostrar? Que a los estudiantes no genere nuevos temas de discusión, pues no serán tenidos en cuenta, ¿sí? Porque cuál es la idea, que yo siga el mismo hilo que está llevando la conversación. Cuando alguien genera un nuevo tema de discusión, es como si nosotros estuviéramos en una sala y alguien se fuera por allá a generar una sala aparte, empezar a trabajar y luego viniera a nosotros a decirle, venga, califíqueme porque yo charlé allá. No porque, pues, el moderador aquí en esta sala que estamos interactuando, pues, es el docente y todos estamos conversando en torno a un tema y un tema que no voy a decir que va evolucionando, pero que sí va tomando diferentes matices. Cuando usted se fue a formar otro grupo allá, pues usted se perdió de todo ese proceso que ha tenido esta conversación, este espacio y se está quedando simplemente allá en algo muy aparte, de lo cual yo no tengo conocimiento. Miren que estamos... Se quedó cargando la... Bueno, tenemos unos problemas ahí como chistosos de conectividad, entonces por eso es que me intento devolver acá, que es uno de los errores con los que nos vamos a encontrar, que a pesar de que tomemos todas las prevenciones del caso, se sigue presentando. ¿Por qué me gusta implementar o manejar esta herramienta de foros? Por lo que les digo, ¿no? Permite una discusión, una sana discusión, permite que la gente interactúe, los lleva a un conocimiento, digamos, de aprendizaje en el torno a esa discusión. Ah, bueno, lo quieres mostrar a este. Dice, para agregar una participación, ingrese a la primera intervención, entonces si se dan cuenta, la única que me dice mi primera intervención es la mía, ¿cierto? Y presione el botón responder, ahorita les muestro. Por favor, no haya nuevos temas de discusión, pues no serán tenidos en cuenta. Y nuevamente les recuerdo, la fecha en que se da el plazo para presentarla, porque los foros no los muestra el calendario del aula. No sé por qué, en eso sí nos hemos quedado cortos en Moodle, porque ustedes saben, Moodle es hecho supuestamente por docentes, para docentes. Entonces, mire, sin embargo, estos muchachos, voy a llamarlos no alineados, han generado nuevos temas de discusión. Entonces, miren que, si ustedes se dan cuenta, la conversación principal se desarrolla acá donde propuse la pregunta, porque hay 104 réplicas, mientras que acá no hay réplicas, ¿cierto? Entonces, cuando van a decir, califíqueme, yo le digo, pero es que lo que usted está hablando, es como si usted me estuviera gritando por allá de la otra avenida, las respuestas del examen, ¿sí? Porque no tiene una convivencia con eso. Bueno, sin embargo, pues, eso genera malestares entre ellos, un montón de cosas, pero valoreme algo, el esfuerzo. Entonces, ¿yo qué les digo? Pues, viendo la rúbrica que les socialicé, el esfuerzo no está contemplado entre los parámetros de calificación, ¿sí? Porque, pues, es así de sencillo. Entonces, miren lo que les he contado ahorita. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? ¿Cuál es el proceso metodológico? ¿Cuáles son los recursos necesarios para eso? ¿Cuáles son los indicadores de evaluación? Entonces, si se dan cuenta, aquí soy tan cansón que les digo, llevar a cabo todas, y se las pongo en negrita, las intervenciones por separado. Ah, claro, porque eso me obliga a que yo esté pendiente del foro, y no a que yo haga una intervención y ya me olvide de eso. Ah, no, yo ya cumplí con la actividad. No, señor, usted está pendiente del foro para que pueda interactuar como se espera que lo haga. Eso les cuento, ese tipo de foro que hago de esa manera, en este segundo corte que acaba de pasar, que terminó la semana pasada, ya esto se utiliza para otra cosa. Entonces, un foro para, ¿qué uso le doy a este foro? Este foro es más para divulgar cosas. Entonces, en este foro, el estudiante coge un concepto o un tema, realiza un videoclip con un mapa mental y lo expone a través de esa herramienta que es el foro. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? ¿O qué estoy generando? Pues, mis estudiantes, a mi buen juicio, y con el respeto que ellos se merecen y la institución también, mis estudiantes a distancia deben ser muy hábiles en herramientas web 2.0 y 3.0. ¿Por qué? Pues, porque es un estudiante de distancia. De igual manera, es una competencia que si ustedes se dan cuenta ahora con esto del reinvéntese, ¿cierto? Ha obligado a muchos profesionales a manejar Instagram, pero yo lo digo con fines de negocio, ¿no? Con fines empresariales, con fines de emprendimiento. Sí, no lo estoy diciendo pues con fines de diversión, sí, porque estoy desocupado que no tuvo trabajo, nada que hacer, no, 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 todo no. Pues, se fue a hacer otras cosas, ¿sí? Se fue a hacer un TikTok o algunas otras cosas que tal vez no aportan mucho de manera académica ni información profesional, pero para mis estudiantes sí es importante eso, ¿sí? Para mí es importante que ellos sepan hacer un videoclip, que ellos sepan cómo se hace una presentación en línea, que ellos hagan un podcast, ¿sí? Que ellos hagan cada una de estas cosas de lo que nos presenta la web. El aula, como pueden darse, está un poco necia, no los quieren, algo está la segunda actividad para mostrarles esa segunda experiencia o lo que podemos hacer con los foros. Miren que las exposiciones, cuando yo alguna vez impartí una asignatura metodología de investigación y pues las sustentaciones, uno tiene dos opciones, hacer las sustentaciones remotas, es decir, las sustentaciones en vivo o grabé su sustentación y súbala al foro. Como también puedo enviar, compartir una rúbrica y decirle a los estudiantes, miren, con base en la, sortearlas, sortearlas, las sustentaciones y decirle, por ejemplo, al ingeniero Edgar, ingeniero Edgar, a usted le toca calificarle a Catherine Esteban, ingeniero Varela, a usted le toca a Edgar y así sencillamente y turnarlos entre ellos también para generar ese sentido crítico, ¿cierto? O ese pensamiento crítico que es otra de las cuatro C y que asuman una postura, obviamente con un parámetro definido, porque nuestros estudiantes, no sé los suyos, pero los míos sí, ellos tienden a echarse mucho incienso entre ellos, entonces ponga a calificar a Oscar, cinco Oscar, no, 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 eso no es así, cuando yo les envío la rúbrica, entonces eso puede, puede permitir que yo también le genere unos comentarios a mi compañero o a mi compañera, le diga, mire, según lo que usted presentó y con base en los parámetros, esta puede llegar a ser su calificación, obviamente, pues en esto, pues el docente sí es libre de decir, mire, la calificación que le asigne su compañero tiene un peso de 20 y la calificación que yo le genere le suma a los 80, también, uno, pues nosotros como somos más diestros en esto de la evaluación, entonces nosotros lo que podemos hacer es decir, vea, yo no solamente, por ejemplo, como Katherine le va a calificar a Edgar, entonces Katherine le calificó a Edgar X nota, yo como docente puedo evaluar a Katherine y decirle, y decir, venga Katherine, definitivamente su calificación sí fue aceptada o no fue aceptada, ¿sí? Porque, pues lo que yo espero como docente y como formador de personas es que la calificación de Katherine sea más o menos la misma que yo esté proporcionando, ¿por qué? pues porque la estamos proporcionando con base en unos parámetros definidos y que todos conocemos, ¿no? Porque los parámetros no son un secreto para ninguno, ¿sí? De aire que previamente, en especial en las videoconferencias o en los encuentros sincrónicos, nosotros socialicemos la rúbrica, esta es la rúbrica de la actividad, de tal manera que el estudiante sabe todo lo que debe hacer para alcanzar esa máxima nota o para evidenciar sí o sí si adquirió la habilidad de la competencia de las. Bueno, difícil, como pueden darse cuenta, está un poco difícil la comunicación con la plataforma, me devuelve al foro, ¿no? No quiere dejarme mostrarles la otra forma de utilizar los foros. No sé si algunos compañeros tienen alguna observación, pregunta, duda, comentario que les pueda aclarar. Yo sí tenía una pregunta para el profe William y es saber de todos los tipos que nos ofrece la plataforma Moodle, ¿cuál uso en ese primer ejercicio que nos estaba mostrando, en esa primera actividad ¿cuál uso en la universidad? Listo, en ese en ese foro de los tipos de foros que tenemos los tenemos en debate sencillo. Ok. Es importante y gracias por esa pregunta ingeniero, hay una, hay tres tipos de suscripciones, ¿sí? Hay una suscripción forzosa, hay un, hay creo que es una que no es hay varias suscripciones en el hecho de que yo puedo mirar o no el foro. Entonces, la idea es que yo fuerce a que sea una suscripción forzosa. ¿Para qué? Para que a usted le esté llegando todo el tiempo las notificaciones a su correo y esté pendiente que el foro se está moviendo. También es una medida de presión de miércoles, el foro ya arrancó y mire cuántos mensajes tenemos y la gente todavía, y yo no he hecho mis intervenciones todavía, entonces también eso ejerce una forma de presión. Alguna vez un estudiante me decía venga, pero es que yo veo que usted deja presentar a todo el mundo y a mí no, yo no así de que me está hablando, es que me llega un correo diciéndome que no sé quién dijo que como si no, sos del foro, asista las videoconferencias o mire las grabaciones o envíeme un correo pero no se ponga a decir eso, entonces claro, él ya se había quedado con mi director de programa en ese entonces diciendo que yo lo estaba segregando porque él veía por el correo que yo sí le permitía las intervenciones a los demás pero a él no, entonces yo no, eso fue, pero es un problema de manejar la herramienta, sí, a pesar, y nos decimos nosotros, yo sé que Cate en este momento se está riendo pensando miércoles eso no tiene por qué pasar porque se supone que si el estudiante aprobó un modo introductorio pues ya más o menos sabe cómo es el funcionamiento de la plataforma. Sin embargo, como ustedes saben que estamos en el país del divino niño estas cosas pasan. Bien, no sé si tenemos otra observación mis queridos compañeros respetados y apreciados. No, Willy, acá la profesora Najar nos decía que tu foto era muy representativa al ejercicio de cómo te iban los foros y yo le estaba contestando que efectivamente sí, eres una de las experiencias más exitosas en foros y los estudiantes han logrado entender y comprender esas dinámicas y volverlo muy significativo para el aprendizaje. Andrea, pide la palabra. Sí. Hola, sí. Sí, claro, profe. ¿Me escuchan? Bueno, profe, muchas gracias por compartir su experiencia. Yo también este semestre me lancé con una experiencia de foros. Bueno, lo hice básicamente ya después de haber dado como la clase de haber tenido el encuentro sincrónico, lo que yo hice bueno, es generar un foro en el cual de pronto se exploren otras preguntas sobre el tema. Hay mucho, mucho que no podemos abarcar dentro de un tiempo sincrónico, pero yo vi en el foro eso, que podíamos abarcar algunas cosas del tema, pero en otro espacio. Entonces, bueno, en ese ejercicio lo que yo primero hice fue, todos los estudiantes por grupos en medicina tenemos grupos de 70 aproximadamente, 70 estudiantes y organizarlo en grupos y bueno, a cada grupo le daba una pregunta y que sobre esa pregunta hicieran como esa discusión. Bueno, ¿qué vi de eso? Vi participaciones muy interesantes, incluso pues yo también aprendí un poco más y como pues les pedía también la referencia o sea, hagan su aporte original, también utilicen Tornitin y eso me funcionó como, me funcionó mucho porque yo podía ver esto y yo, uy, ¿cómo así que 100% de similitud cuando ya en las reglas de juego como tú lo mencionabas se había hecho que la idea no era copiar y pegar sino que expresar al estudiante según lo que había leído pues su tema. Me encontré con eso que la herramienta con Tornitin ayuda mucho a como a filtrar esos mensajes esos, los que tú decías los no alineados también me pasó con los no alineados en el primer momento y yo, Dios mío y ahora digo no, pues rápidamente en el siguiente día o sea, yo lo puse digamos lo puse hoy y lo estaba revisando ahorita por la noche a las 9 de la noche y comencé a ver los no alineados me puse a buscar para configurar y sacar los estudiantes para que no pudieran hacer nuevos temas y se quedaran solamente con la pregunta con la línea inicial y bueno mejoró porque menos mal no habían participado todos porque si no imagínate buscando todos los no alineados eso es una cosa yo me asusté yo dije uy no pero venga debe haber alguna solución les había pedido que hicieran dos intervenciones pero pero no vi como un bloqueo no supe como configurar el bloqueo las dos intervenciones entonces muchos dieron más de dos intervenciones pero bueno finalmente yo quería que se discutiera algo más del tema que aprendiéramos todos algo más del tema que todos participaran hice como un tallercito como un espacio para entregar tarea en el cual cada grupo hacía una hojita o sea que por favor redactaran una hojita dando como respuesta a esa pregunta con lo que ya habían visto en el foro los aportes de todos los compañeros redactaran una página en la cual dieran como dieran respuesta a esa pregunta que habíamos desarrollado en los foros y fue una para mí fue una actividad bien interesante muchos varios puntos de vista pero puntos de vista que ayudaban a mejorar y entender el aspecto que ya habíamos tratado y creo que se fueron con una información adicional me identifico en muchas cosas con tu con lo que decías de que hay que ser muy claros en las reglas y esas cosas que van surgiendo paso a paso pero pero si es un espacio ah bueno y que también se necesita tiempo porque lo que tú decías de obligarnos entonces comienza a mandar mensajes el foro de todo lo que se está aportando pues a mí me dio pena porque en la asignatura tenemos otros profesores entonces ya me dijeron que como así que quiera esto que entonces bueno ahí me vi en otra situación para poder arreglar eso y estar revisando lo más que podía el foro pero lo que tú dices es cierto se necesita con buen tiempo y también tiempo para revisar para estar todo el tiempo diciéndole o indagando al estudiante si esto es así entonces porque esto da y ahí se genera la discusión y se desarrollan temas muy buenos muy interesantes y se desarrollan otras habilidades otras competencias pero gracias también a visualizar de que necesito que sean cinco líneas entre líneas que aprendan a comentar también lo de otros yo aquí tengo anotado poner la referencia y que me pongan una sola referencia pueden ser la postura el comentario y la conclusión y ahí lo tengo durado con tu experiencia mira y y y te felicito por eso lo que acaban de escuchar ustedes es la la emotiva voz de una profesora que se lanza al ruedo y logra obtener una experiencia significativa que para esto como educadores es nadie más que nosotros está está obligado a innovar o sea nosotros debemos darle ejemplo en muchas cosas y ustedes saben que nosotros somos estigmatizados cuando decimos una mala palabra porque uy mi profesor está diciendo sí pero nosotros más que nadie somos los invitados a innovar profe me encanta esa energía que proyectas con esa experiencia que tuviste te felicito por eso y y te invito a que lo sigas haciendo mira en cuanto a eso cito a Jorge Rodríguez uno de nuestros ingenieros de soporte que dice entre más instrucciones les proporcionemos a los estudiantes en una actividad menos tickets tendremos que contestar y eso es cierto entre más explícita que es una actividad así sea por muchos medios o por varios medios mucho menos voy a infringir ese error y nosotros tenemos un problema que es algo que yo digo que es una práctica nociva para nuestra educación y es que los chicos si tienden como echarnos la culpa a nosotros hace como usted no me dijo hace como yo sabía hace como con esto no hay ningún argumento valio para que diga ay es que yo lo sabía pero es imposible que haya ese argumento creo que vamos a permitir Cate una intervención más de un profe que estaba pidiendo la palabra o él no sé quién estaba sí Willy pero hay una de la profesora Claudia Carolina que me parece importante antes de darle la palabra al profesor Carlos y es profe William buenas tardes en lo que pude apreciar hay que crear el foro y también una actividad para incluir la rúbrica y calificar esto teniendo en cuenta que el recurso foro no permite habilitar todas las características en este caso el calificador me harían dos calificaciones o cómo se maneja esto sí, cómo lo maneja ¿cómo se llama la profe Cate? Carolina Calderón profe Carolina el foro no permite a diferencia de otras modalidades de actividades la rúbrica pero entonces ¿tú qué haces? en la descripción del foro le puedes apuntar un documento y ahí le incluyes la rúbrica para mi caso la rúbrica es la misma que se ha discutido en la metodología entonces que la primera intervención sea entre uno y tres tenglones que no repitan las respuestas que sea una intervención de debate y no de opinión es decir que genere esa interacción con los estudiantes que las intervenciones sean realizadas por dentro del plazo establecido porque el foro tampoco se puede bloquear ¿sí? no como digamos otras por ejemplo hay una que es tarea tarea yo le digo no me permita no me permita entrega después de tal fecha pum me lo bloquea de una pero el foro si sigue si sigue dejando que la gente siga interviniendo así ya no tenga derecho a nota entonces en ese momento tú puedes hacerlo ¿sí? hacerlo de esa manera igual a pesar de que miren yo les recordaba ahí con negrita en una fuente más grande subrayada todo el cuento la sobe en ese tal día me van a encontrar con algunas intervenciones por parte de todo y otro mi profe es también y todos hay un hay un sitio en internet que se llama rubistar rubistar tiene unos unos modelos de rúbrica si no pues a Google tiene un montón de modelos de rúbrica pero como lo digo son modelos ¿sí? la de esa rúbrica nadie está más capacitado o facultado para formularla sino nosotros porque nosotros somos los que estamos pensando en el resultado de aprendizaje la propia medicina me pone a pensar de cómo generar una rúbrica ¿cierto? frente a algún tema específico que bueno yo aprendo ¿sí? entonces sería en ese evento mi profe sería hacerlo de esta manera sería socializar la rúbrica ahí como un documento como un archivo en el foro y en este caso la calificación de esa rúbrica se enviaría vía correo electrónico entonces pues como tenemos nuestro correo electrónico institucional entonces nosotros cogemos la rúbrica en Excel yo la tomo en Excel también le permito una parte de comentarios ¿sí? en ese Excel yo por acá tengo una tengo una carpeta llena de rúbricas porque pues a cada a cada asignatura le tengo mis rúbricas obviamente entonces no sé si están viendo mi pantalla ¿me recuerdan por favor? si están viendo la pantalla para no pensar que estoy mostrando cosas locas gracias entonces por ejemplo mi asignatura habilidades entonces aquí está mi rúbrica de habilidades entonces mi rúbrica de habilidades yo ya tengo establecidos los parámetros de calificación le tomo un pantallazo a esto también lo guardo como imagen y se la junto allá a la actividad como una imagen para que ellos sepan cuál va a ser bíblicamente diría la vara que los va a medir ¿sí? ese es el parámetro con el cual se va a calificar y con el cual se va a revisar la actividad entonces y esta misma rúbrica es la que yo envío por correo directo con una pro forma por un correo pro forma diciéndole al estudiante mire respetado estudiante su actividad o la actividad poro fue revisada con la siguiente rúbrica mire y de una vez ahí tenemos otra otra oportunidad el wiki tampoco permite la rúbrica el wiki no entonces yo también le genero una rúbrica que incluso tiene mis comentarios puntos o comentarios y pues de esta manera es como yo copio todo esto lo pego en Word porque esto no me lo deja copiar directamente al correo no me lo permite yo voy allá a Word la pego como imagen y de esa imagen pegada ya me deja cogerla pegarla en el correo y envío los correos no masivos sino a cada uno su calificación esa es la forma de hacer entonces acá le doy pegar como imagen y aquí ya me la deja tomar como imagen de pronto mis compañeros conozcan una forma más rápida de hacerla esta es la forma como lo hace William León entonces mira acá ya me la tomó ya me la tomó como imagen yo la copio y si la la pego allá en el correo es el pro forma que les digo donde dice respetado estudiante ya aquí esta fue la la rúbrica con la cual se evaluó su actividad ojo recordemos que lo que dije hace ratico yo esa rúbrica ya la socialicé yo no le puedo enviar al estudiante una rúbrica diferente a la que no solo por ética sino porque a ver discutí con él una cosa y acordamos algo no puedo enviar otra cosa entonces espero que haya quedado pues muy bien explicado el cómo hacer eso teníamos una intervención de 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 una la profesora que hablaba de la rúbrica tigre no sé si nos quiere comentar al respecto sí cómo estás sí buenas tardes cómo estás bien gracias bien pues he tenido la experiencia con esa rúbrica que me parece un poquito más fácil ya se las voy a compartir acá muchas gracias puedo compartir sí sí con mi mayor de los gustos qué me parece fácil para una discusión para un ambiente de discusión muy fácil compartir es muy fácil aplicar no me marques vas a compartir pantalla es que está estoy intentando compartir no 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 me marques yo estoy acá he estado acá todo el tiempo muy bien Willy si nos dejas de compartir pantalla para poder compartirla de la profesora maria muchas gracias gracias listo pues bueno aquí la tengo en word algo muy sencillo entonces es para que sea un poquito más grande esta rúbrica tigre es la T que hace relación a un título diciente que tenga que ver con la temática que se está tratando la I es la hilación como decía el profe como nos está explicando el profe William que es mantener el hilo el hilo de la conversación entre los diferentes aportes que se están haciendo la G es buscar y generar aportes para que apoyen esa discusión la R es una excelente redacción excelente ortografía y buena presentación del trabajo realizado y la E la necesidad de enriquecer la discusión es decir de agregar valor a la misma entonces son diferentes aspectos que podemos tener en cuenta para que como lineamientos muy cortos y muy claros para el estudiante y en los foros también me gusta incluir por ejemplo el número de palabras que deben aportar porque hay algunos estudiantes que les dice bueno vamos a hacer un aporte una discusión sobre una temática determinada y hacen un aporte y dicen no estoy de acuerdo con mi compañero con lo que dice mi compañero entonces hay que explicarles un poquito y tener por ejemplo un mínimo de 300 palabras 200 palabras para que ellos sepan también que tienen un límite para hacer la referencia correspondiente por acá dice Andrea que el número de palabras le gusta sí porque a veces cuando uno les deja abierto ellos no una línea media línea y ya entonces no se complementa esa información entonces si es bueno porque a veces los chicos a veces son muy muy parcos en sus apreciaciones y pues otro aspecto que he utilizado y por ejemplo el método lo que me ha parecido interesante es crear esos hilos por ejemplo para generar el problema de investigación entonces se generan varios pues los grupos cada uno de los grupos genera sus problemas de investigación y los otros tienen que hacer la discusión tienen que hacer las observaciones correspondientes de decirles si si está bien encaminada esa problemática como la deben delimitar entonces es un aporte entre todos en la construcción de los diferentes proyectos de investigación entonces ahí con los foros de discusión se pueden hacer muchas se pueden hacer muchas opciones hay muchas opciones y de pronto acá les voy a mostrar otra opción de una herramienta adicional que se puede utilizar que es Flipgrid ahí me utiliza me gusta utilizarlo como video foro de entrada de video presentación para romper el hielo entre los estudiantes entonces este es video foro y también se pueden hacer se pueden generar discusiones debates sobre diferentes temáticas entonces es una herramienta muy muy interesante también y muy novedosa y pues a ellos también les llama la atención al comienzo de pronto romper el hielo a través de un video foro les da como un poquito de miedo de timidez pero ya después empiezan a adentrarse en la temática y lo pueden utilizar entonces es también interesante esa propuesta del video foro y también se pueden hacer los foros de discusión a través de audio ¿no? en SoundCloud también se lanzan esos foros y también es interesante a través del podcast eso era lo que les quería compartir y pues la idea es pues ya después una experiencia significativa más adelante mostrando de pronto los resultados de lo que se ha obtenido con los estudiantes muchas gracias profesora Magda por esta experiencia y compartir ese conocimiento que tienes con nosotros aquí les puse en el chat un poco lo que estabas comentando como los enlaces a FlickLip y una referencia rúbica Tigre también para los que quieran ahondar más en el tema agradecerte profundamente ese aporte y pues continuamos con la presentación profesor William creo que Carlos López estaba pidiendo la palabra a Oscar ah ok entonces le doy la palabra al doctor Carlos Alfonso López profe López profe López ingeniero no agradecerle al profe William por este espacio igual profe yo creo que en estos momentos que tenemos como dificultades con la plataforma pues uno trata de construir mucho estos espacios de los foros o los debates con los estudiantes pero como usted lo plantea es necesario también buscar otro tipo de herramientas ¿no? entonces a mí me pasó un caso interesante con una estudiante que me dijo profe nosotros hacemos el debate hacemos el foro citamos pero sería muy importante que pudiéramos interactuar y uno sabe que en una en una videoconferencia poner a interactuar a todos pues eso nos va a demorar dos, tres horas cuando tenemos treinta estudiantes entonces con ellos desarrollamos algunos ejercicios interesantes en estos foros digamos con todo el tema de de la de los de los puntos a evaluar o a desarrollar de la actividad y lo hacemos en parlet entonces un momentico ingeniero Oscar les voy a compartir aquí este debate que hice preciso en este en este corte con el de administración que es otra de las herramientas que pueden utilizar nuestros docentes en estos momentos que tenemos como dificultades muchas veces con con el aula virtual ¿no? entonces ¿ya lo están viendo? ya entonces si se dan cuenta eso es muy bueno como dice la profesora que me antecedió romper el hielo que que vayan generando confianza eh superar un poco el pánico escénico les decimos que máximo en una en unos dos tres minutos eh planteen una discusión sobre el tema y sus mismos compañeros comienzan a generar calificaciones a hacer comentarios eh y hay una interacción y uno comienza en el caso de docente a a intervenir y a interactuar con ellos en cada uno de estos videos que ellos están generando entonces algunos si se dan cuenta eh todavía tienen esas dificultades y eso es lo que decíamos en algún momento en las charlas de 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 las competencias que necesitamos evaluar con nuestros nuestros estudiantes ¿no? entonces vemos estudiantes todavía con 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 nervios y ven las manos entonces uno comienza como a acompañarlos y decirles miren tranquilos cálmense vayan generando confianza y ellos muy contentos participando en estos ejercicios entonces esta puede ser otra herramienta adicional dentro de las que el profe William nos está comentando para alterna en caso de que nos dificulte un poco en el aula eh eh digamos el foro en el aula y que podamos generar dinámicas como lo decía la profesora para romper el hielo generar como esa interacción dentro de esta comunicación asincrónica muchas gracias muchas gracias carlos por tu aporte se abre el tema de patlet y lo tendremos en cuenta más adelante William sigue tienes la palabra bueno compañeros muchas gracias por participar en esta en esta en este espacio en este espacio creado para nosotros espero que haya sido muy enriquecedor eh me alegra escuchar a nuestros compañeros viendo como como estamos explorando más herramientas y como entre todos esta es una iniciativa que 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 me gusta muchísimo y que invito a todos a que a que nos dejemos permear por ese cambio y por esas cosas que que nos que que como docentes lo digo somos los primeros que debemos dar ejemplo sobre esto gracias a todos por el espacio profe Iván a Catherine a Edgar por la invitación espero que haya sido en algo y ayuda a mi mi humilde experiencia y y los felicito por este espacio por este enriquecedor espacio muchas gracias profe William listo muchas gracias William y nos has enriquecido en en tu experiencia y compartir con cada uno de nosotros esa sabiduría que nos ayuda a crecer todos los días más eh bueno a continuación eh la profesora Catherine Esteban nuestra coordinadora líder en estrategias e-learning y pedagogía de la facultad nos va a continuar ampliando más sobre el foro como herramienta de gestión del aprendizaje eh doctora Catherine continúa tú con el con la presentación bueno muchísimas gracias profesor Oscar y a los profesores que me antecedieron realmente ya eh le iba a decir a Edgar me quedé sin tema no mentiras pero eh sí eh vamos a comentar un poco también lo de la rubrica tigre que lo tenemos acá igual también presente y pues algunos criterios adicionales que dentro de la experiencia de nosotros también lo hemos venido pues incorporando efectivamente el foro pues es una de las herramientas de mejor gestión para el aprendizaje en el aula es diversa en mi caso la utilizo eh como herramienta de comunicación asincrónica permanente de lo que son los tablones de noticias foros de inquietudes para resolver a los estudiantes por ejemplo eh foros sociales hay algunos profesores que por ejemplo manejamos el cafecito virtual o esa posibilidad de que el estudiante así como en presencial salen a tomar café pues así también pueden discutir sobre alguna temática pero efectivamente ya eh frente al al criterio ya académico como me me precedieron mis profesores anteriores pues necesariamente involucra una discusión y un debate que como lo dice allí con unos criterios con unos criterios y unos niveles de desempeño donde los estudiantes pues deben conocer efectivamente sobre eh cuáles son esos parámetros bajo los cuales ellos van a cumplir eh lo más importante y tal como lo decía la profesora Magda el profesor eh William la profesora Nahar la motivación y el interés de estos foros pues recae necesariamente en una responsabilidad propia del docente con un acompañamiento permanente porque si solamente está el estudiante haciendo la publicación pero el profesor nunca aparece en los escenarios eh pues él simplemente va a decir pues yo coloco una participación y pues ya me voy y pues es una entrega más de tipo individual y no se favorecen los escenarios tanto de autoevaluación como de co-evaluación entonces lo más importante de la herramienta es poder compartir lo aprendido desde un debate académico o desde una socialización una socialización de un proyecto una socialización de un esquema de representación que yo realice una socialización eh quizás de un ensayo de una ponencia que estemos igual estructurando en nuestras en pues en nuestras clases en ese sentido pues el compartir es bastante importante si quiere seguimos como herramienta de comunicación pues digamos que Moodle ha venido avanzando eh en en sus formas de presentación teníamos el caso de otras plataformas en algunos momentos llámese Canvas Blackboard que colocábamos un foro y se podía de manera textual dar respuesta en este momento nuestra plataforma ya cuenta con una respuesta a nivel textual pero también auditivo y también visual entonces como lo pueden ver en la en la en la imagen que está aquí continua ya en en ya enseguida el ingeniero Edgar nos va a explicar el procedimiento para para esto pero mi estudiante puede dar respuesta de acuerdo a su estilo de aprendizaje puede dar respuesta o por video o por audio o por texto eso ya lo declaran las reglas de juego que yo dinamice en el foro ya les vamos a contar como tal ese procedimiento pero es supremamente sencillo y pero debe estar ubicado efectivamente dentro de un escenario de planeación ¿no? porque si no pues un estudiante va a responder en video el otro en audio el otro pero si vamos a poder dinamizar en alguna forma cuáles serían los criterios si es textual entonces hablaban los profesores yo le coloco un número de caracteres nosotros hablamos no tanto de palabras sino más de caracteres porque los caracteres también cuentan dentro de los párrafos entonces y les explicamos por ejemplo en el modo introductorio a qué equivale un carácter y cómo hacer el conteo por ejemplo en Word para el número como tal de palabras siempre los foros pues tienen un uso intencional pedagógico bien sea de dinamización comunicativa o bien sea de la dinamización misma que yo trabaje en mi ambiente virtual de aprendizaje efectivamente y como lo precedían mis compañeros las reglas claras de uso son supremamente fundamentales y bajo esas reglas claras de uso pues estarían también los criterios de evaluación o rúbrica que yo trabaje volvemos al punto de la motivación permanente dentro de este escenario si yo coloco un foro de dudas o inquietudes a mi tutor pues debo hacer un ingreso por lo menos diario pero si un estudiante ingresa y ven participantes y el profesor nunca ingresaba dice pues yo le dejé mi duda pero fue hace ocho días pero pues no obtenía una respuesta entonces esto es gestión también del aprendizaje porque no estás en nuestro rol como tutor no solamente atendemos la parte académica sino que adicional tenemos unas funciones de facilitación unas funciones de guía y unas comunicaciones indudablemente permanentes eso equivale efectivamente a un seguimiento y ese seguimiento pues no lo dan los controles que yo establezca y los controles se darán al interior de las rúbricas de evaluación claro el foro implica una dedicación una dedicación constante una dedicación permanente que en la medida en que los profesores y los estudiantes puedan igual dinamizarlo pues mucho mejor podría estar porque no solamente el profesor hace el centro de la gestión del aprendizaje sino que adicional todos sus compañeros por ejemplo en un foro de dudas o inquietudes al tutor una duda que está resuelta a un estudiante pues la clase completa ¿no? como en presencial entonces el estudiante levanta la mano y la tenemos levantada a 10 él hace la pregunta decimos ¿alguien más con la pregunta? los otros 10 no profe era la misma duda que tenía Oscar Iván Varell entonces esa misma duda que yo gestiono en un foro perdón de dudas o inquietudes al profesor pues me va a permitir gestionar muy bien ese aprendizaje ah si yo ya me voy a comunicar quizás porque mi nota considero que era era 4 pero mi profesor me puso 5 cosa que sucede al contrario pues realmente si lo hago por una mesa de ayuda pero en la medida en que sepamos utilizar o dinamizar esos foros de diferente intención pues colaboran mucho en el proceso dentro de las rúbricas y acá pues nos precedió la profesora Magda con el tema sin embargo pues voy a dejarlo acá un poco afinado frente a ello encontrábamos con Edgar este tigre que cuando yo conocí la rúbrica tigre pues nunca se me olvida que debo medir esto en los foros entonces Edgar me decía Catherine yo no he escuchado la rúbrica tigre y le dije de aquí en adelante nunca se te va a olvidar que los foros una de las principales metodologías es la rúbrica tigre la rúbrica tigre al intentar y siempre los estudiantes se les dice marquen su participación márquenla con un título que definitivamente pues ilustre sobre la temática y que no disperse eso antecediendo a una sesión tutorial donde les damos la dinámica de cómo debe ser ese hilo conductor porque muchas veces ellos ven eso y ni siquiera por más de que se les ponga el tigre ellos no no lo ven entonces si es bueno en los en los debates es lo mismo que tenemos igual en las sesiones que tenemos en chat pues hacer que esas presentaciones sean muy pertinentes obviamente lo que más fundamenta aquí el foro es una hilación entonces esa hilación de mi debate pues va en cierta forma pues a proporcionar que mi discurso o mis discusiones pues se lleven a cabo de una manera muy muy parametrizada cuando hablamos de esa G pues hacemos referencia a que siempre cada aporte debe generar más discusión debe llevarme a comentarios mucho más profundos de lo que se trata acá es de discutir un poco más sobre el fondo que lleva el asunto y sobre ese valor agregado que yo le doy a mi foro entonces no es la opinión por la opinión como decía el profesor William ahora no es el opinadero y me pareció muy interesante lo que decía el profesor del profesor William que decía la sana discusión pero la sana discusión frente a unas reglas igual claras entonces aquí hablamos también de la ERE como la redacción y presentación o sea siempre esa posibilidad de poder evaluar porque muchas veces estamos evaluando estos procesos ya en un trabajo de grado ¿cierto? decimos no sabe escribir no sabe referenciar y el muchacho puede tener su tema pero metodológicamente se demora un año más mientras se incorpora por ejemplo la norma APA entonces sí desde un principio enseñamos esas reglas mínimas pues puede ser muy muy provechoso y por eso los foros en la dinamización digamos escrita también y de igual forma ahora con la posibilidad de dejar mensaje en voz o en video pues mucho mejor poderlo hacer dentro de esa E final ¿no? es también aparte de que doy un valor agregado en la G porque genero una discusión pues debo debo permitir enriquecer la discusión y no solamente estoy de acuerdo sino en no repetir lo que ya está planteado y eso exige también unos niveles de lectura ¿no? pasar desde ese nivel de lectura de lo literal a lo inferencial y posteriormente pues a lo crítico en estos debates allí también les dejamos otro enlace que no sé si es el mismo que nos estaba dejando el ingeniero Oscar Iván Varela pero pues lo podemos dejar allí en el chat también el profesor Edgar muchas gracias continuamos con el siguiente slide para ir dando paso con el procedimiento bueno como herramienta entonces de interacción y de evaluación pues permite diferentes tipos de actividades como pues ya lo decían también mis compañeros no voy a profundizar mucho aquí porque pues ya Williams fue lo suficientemente explícito también en el asunto pero en este caso pues es impartir la formación por eso hablamos que esta sesión se llama gestionar el aprendizaje a través de los foros y pues indudablemente estamos gestionando esa formación esa posibilidad de realizar las tutorías que no necesariamente suceden en la sincronía escucha profesores permanentemente pues ahora los profesores que están operando ahorita en presencialidad remota muy desgastados en la clase sincrónica y estas clases sincrónicas nos desgastan o sea estas planeaciones igual desgastan pero si adicional complementamos en la sincronía y esas dos horas quizás posteriores yo tengo hoy lunes pero el miércoles tengo en aula y en esa en esa aula en esas dos horas los estudiantes van a estar participando en un foro por ejemplo entonces poder dinamizar que esas sesiones tutorías pueden suceder en lo asincrónico pero también pueden suceder en lo no en lo no pues en lo asincrónico o en lo sincrónico efectuar actividades de tipo colaborativo ya mis compañeros de igual forma también lo precedían les decían bueno utilicemos Padlet utilicemos Friglip todas estas herramientas adicionales todas van a requerir igual una planeación y son absolutamente versátiles y les gustan muchísimo a los estudiantes a mí en un principio cuando yo empecé a entrarme en los foros también conocía Box o Pop Box o Pop también es una posibilidad de crear voz en foros porque Moodle no tenía audio entonces a mí me gustaba mucho escuchar a los estudiantes entonces hacía audio foros y esa es una herramienta que se hace bastante tiempo también Box o Pop si los profesores igual quieren pues adelantarlo trabajarlo también es bastante pues interesante y se me permite también dinamizar estas temáticas pero todo invitando desde una dinámica recordemos a nuestra vicerectora académica en su sesión inaugural que nos decía aprender colaborando es uno de nuestros principales referentes pedagógicos aprender en la en la interacción entonces pues definitivamente esta estrategia a través de de foros y como didáctica pues nos puede favorecer mucho sus aprendizajes siguiente profe dentro de las bondades es un espacio social para que los estudiantes se conozcan nosotros en en distancia tenemos siempre un foro conozcámonos o por lo menos para los módulos introductores y para mis materias siempre coloco un foro que se llama conozcámonos y ese conozcámonos pues es conozcámonos es pues quiénes son ustedes no tanto como con tanto títulos sino en dónde trabajan cuántos hijos tienen en a qué se dedican y finalmente esas necesidades y esos primeros acercamientos hacen pues que los estudiantes se acerquen mucho a nosotros de pronto en el primer semestre no lo no lo sintieron tanto porque ustedes conocieron a sus estudiantes inicialmente en presencial ¿verdad? entonces ya ya sabían pues quién era vos quién era Norma quién era Carlos quién era Andrea pero cuando no sucede eso y ya nuestros estudiantes son nuevos en esos ambientes pues sí esa interacción ese primer reconocimiento con los estudiantes es importante y ahí era también lo que nos decía la profesora Magda con la herramienta que nos presentaba en este caso yo utilizo un foro y se llama foro con los campos dentro de los avisos de curso es lo que nosotros en distancia llamamos como el tablón de noticias también es un foro es un foro de uso general y ese foro nos da las noticias que semanalmente o sea como los clasificados de la semana como avisos parroquiales que dice el profesor aviso parroquial la próxima sesión hay parcial entonces ¿cómo así profe? no sabíamos entonces el aviso parroquial está en el en el en el tablón allí no interactúa el alumno pero es un aviso que le va dando la ruta en la semana cuando a nosotros nos han visitado para registros calificados y alta calidad nos dicen ustedes ¿cómo saben que el profesor está haciendo seguimiento? ¿dónde están todas esas tareas? y abrimos muy orgullosamente muy orgullosamente el tablón de noticias esperando siempre que haya un gran número de tablones por parte del maestro y efectivamente así es entonces semanalmente o uno o dos mensajes semanales donde le van dando esa ruta al estudiante obviamente pues ya en la parte académica tenemos la tercera bondad aquí que es discutir el contenido como tal del curso una lectura presentar un esquema bueno ya la dinámica que tenga el profesor para compartir y efectivamente poder continuar en línea con una cuestión planteada de manera presencial dicen Katherine tú lo manejas en distancia claro pero yo también estuve en presencial en la universidad militar 2014 2013 2014 2015 estuve en presencial y como ya venía de facultades de distancia pues a mí me hacía falta el foro yo les decía aquí no vamos a discutir sobre el tema lo vamos a hacer en el foro entonces un poco manejar esas horas que les hablamos a los estudiantes en los públicos y que quedan en los créditos muy bien detalladas en esos planes como el trabajo independiente el trabajo autónomo el trabajo igual guiado pero bueno ese trabajo que es autónomo pues lo podemos guiar en un foro entonces ese continuar en línea es interesante para cuando ustedes ya puedan retornar o podamos ya retornar a la presencialidad porque efectivamente les va a dar un alivio en esos trabajos autónomos y pues van a ustedes siempre a tener un registro yo les decía a los estudiantes cuando socializamos un tema yo decía socialíseme lo primero en el foro para yo saber que cumplieron con los tiempos ya que si no alcanzo en la clase presencial y tenemos que postergar la otra clase sé que todos cumplieron en el mismo tiempo o en el mismo momento con las reglas de juego que fueron impartidas dentro de las discusiones estos foros nos sirven mucho y los hemos utilizado mucho con el ingeniero Oscar Iván con Edgar tenemos discusiones de profesores allí decimos en un momento asincrónico pues discutamos sobre este tema y desde allí luego tomamos unas ideas para posterior esto para mesas de trabajo curricular para mesas de trabajo en ejercicios de autoevaluación mesas de discusión en investigación pues pueden ser bastante provechosas y no desgastarnos muchas veces en sesiones es un centro de ayuda donde los tutores estudiantes pueden dar consejería pues efectivamente nosotros tenemos un aula para consejería igual también es estudiantil o dentro de la misma aula también hay esos docentes consejeros o soportes técnicos en este caso pues tenemos el soporte muy bien a través de una mesa de ayuda pero cuando no se tiene pues un foro es una muy buena opción para hacer este tipo de soportes funciona como un soporte al alumno al profesor en diferentes momentos bien si así es usando como grupo separado o un solo grupo ya Edgar va a ahondar un poquito aquí en este caso y las actividades obviamente complementarias son bastante fundamentales ¿no? entonces dejar un foro para una lluvia de ideas sobre la siguiente temática a desarrollar o sobre los temas que quieren trabajar quizás en una exposición entonces pues el foro en sus bondades y los profesores igual que me conocen en mis discursos de formación y si les muestro un aula la mía es solo foros pero cada foro tiene una intencionalidad pedagógica diferente en Moodle es tan solo una herramienta en la didáctica es una multiplicidad de escenarios de generar pedagogía activa el siguiente el quitar acá le doy paso a mi compañero Edgar Beltrán él va a hacer una explicación un poco más técnica frente al escenario ya de foro para la configuración de los profesores que se empiezan a ilustrar a dinamizar en esta mirada muchas gracias a todos muchas gracias Katherine muy buenas tardes para todos si efectivamente pues vamos a presentar algunos aspectos de configuración que digamos involucran a esta actividad concretamente en Moodle está hace parte del grupo o del portafolio de actividades que nos ofrece este LMS entonces con el modo de edición activado podemos digamos que añadir una actividad y cuando eso sucede entonces pues se nos muestran todas estas posibilidades pero pues en este caso la que vamos a escoger es la actividad de foro el logo el loguito es el de esos cajoncitos de diálogo azul y verde que podemos identificar o sea esto es lo que identifica o representa a la actividad foro en Moodle cuando lo escojamos entonces pues pues efectivamente nos va a llevar a algunos elementos de configuración pero antes de ir propiamente a la interfaz pues miremos algunos elementos o algunos aspectos que se van a encontrar precisamente en esos espacios de configuración ya hemos dicho de manera amplia a lo largo de esta sesión que pues el foro es la actividad por excelencia que propicia los debates y la discusión de los cursos ya también se ha mencionado que es una actividad asincrónica porque los participantes pues no tienen la necesidad de estar al mismo tiempo lo pueden hacer a su ritmo respondiendo pues las inquietudes planteadas desde la docencia tiene una ventaja especial y es que esas discusiones pueden desarrollarse por un espacio prolongado de tiempo pueden permanecer ahí por algún tiempo mientras los estudiantes digamos deciden realizar su intervención en el caso de los foros sociales pues a veces administrativamente nuestros estudiantes van llegando tarde sobre todo en el caso de la modalidad virtual por el hecho de manejar bloques de estudio pues en muchos casos los estudiantes están llegando a una asignatura al segundo bloque o llegan estudiantes por traslado de la presencialidad a la modalidad virtual entonces pues van llegando tarde y por eso es importante dejar por ejemplo el caso de los foros sociales abiertos cierto donde ellos puedan digamos que hacer su participación o su intervención su presentación personal o también en el caso del módulo introductorio que toman todos los estudiantes que ingresan a la modalidad virtual pues también es menester o es necesario dejar abiertos algunos foros de intervención ya de actividades concretas para que ellos puedan participar entonces quedan ahí en el tiempo abiertos para su utilización en un tiempo bastante amplio nosotros pues vamos a encontrar diferentes tipos de foros ya el profe William los había mencionado pero pues aquí los vamos a detallar de forma escrita módulo nos ofrece estas alternativas que están figurando acá una de ellas es que cada persona plantea un tema cierto el otro es un debate sencillo yo en lo personal es el que recomiendo para iniciar digamos como para que podamos trabajar de manera digamos práctica ese es el que yo recomendaría utilizar en principio el debate sencillo por otra parte está el debate estándar cierto o el debate de blog también se le llama así tengo otro debate que es de preguntas y respuestas y tengo el 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 foro de uso general muy bien como ya lo apreciamos pues esta actividad nos permite pues adjuntar archivos cierto yo puedo configurar también una serie de aspectos en relación a los archivos que se pueden adjuntar y como ya lo mostraba la doctora Katherine pues ahora podemos gozar del privilegio de incluir imágenes video y audio permítanme un segundo por favor retomo con ustedes en 30 segundos esperemos un momento el ingeniero Edgar se le ha presentado alguna incidencia pero ya retorna con nosotros estas situaciones suelen pasar cuando estamos en con los caninos suelen pasar con los caninos y nos distraen los ruidos entonces esa es como la actividad que uno debería tomar tomarla con calma controlar la situación disminuir el ruido y continuar y en Eresgar continúa muchas gracias estoy de vuelta estoy de vuelta había algo de ruido por parte de las mascotas pero estamos de vuelta aquí con la presentación muy bien el profesor William mencionó también en su presentación la posibilidad de realizar una suscripción y en ese sentido pues la suscripción básicamente es eso la notificación a través del correo electrónico de pues los nuevos mensajes de foro que se vayan incluyendo en este entonces pues todos los participantes del foro pueden digamos que estar conscientes o pueden conocer de las diferentes participaciones a través del correo electrónico él mencionó también quizás algunos de los modos de suscripción uno de ellos es bueno son cuatro en realidad el primero de ellos es el opcional en donde los participantes pueden elegir si son digamos que suscritos o no uno de de suscripción forzosa donde pues digamos el administrador de aula o bien el docente obliga a que todos los participantes estén suscritos y nadie puede darse debajo probablemente esta sea la configuración de los tablones de noticias cierto esta podría ser está el modo automático cierto en el que todos están suscritos pero en cualquier momento pueden llevar a cabo la deshabilitación o la desactivación de de este de la suscripción o una donde definitivamente pues no hay suscripción está prohibida o está deshabilitada completamente entonces pues no llega la información a los foros cosa que de pronto no es tan deseable me parece que el foro enlazado a través del correo electrónico pues es un recurso bastante útil para estar como lo decía el profe William presionando un poco a los estudiantes para estarlos también motivando de que ya hay algunos participantes poniendo su intervención en el escenario hay también la posibilidad de bloquear a los estudiantes puede que suceda que algunas personas digamos tengan unas mayores habilidades para la participación o de pronto digamos quieran desarrollar mayores intervenciones que los demás y eso tampoco es tan deseable entonces en algunos casos Moodle permite que haya delimitación o bloqueo de los estudiantes cuando superen un número determinado de mensajes en un periodo de tiempo entonces esa es una posibilidad que tenemos nosotros para revisar de pronto ahorita miramos en la configuración dónde se haría y por otra parte pues nosotros en el foro tenemos un espacio donde claramente pues el profesor de manera tradicional a través de la hetero evaluación pues puede hacer la valoración de las intervenciones por parte de los estudiantes pero también es un espacio para que los demás digamos también hagan una catalogación o una valoración de las intervenciones por parte de los compañeros entonces el foro digamos que es una actividad que nos permite ese tipo de cosas que hay una valoración por parte de los pares o de los compañeros de los estudiantes y por otra parte pues también es posible determinar el tipo de consolidación de la calificación global del foro cierto en algunos casos pues no nos interesa tener calificaciones como por ejemplo en los foros sociales no no vale la pena calificar la presentación de puntual o personal de un estudiante pero sí existen otras opciones que es a través del promedio de calificaciones es decir que yo podría asignar una valoración a todas las intervenciones y internamente la plataforma lo que haría sería promediarme las calificaciones de las intervenciones que han hecho los estudiantes otra tendría que ver con digamos una calificación dependiendo del número de intervenciones o el número de participaciones que tiene el estudiante otra opción que hay es la calificación máxima o la calificación mínima en este caso pues yo sugeriría que lo mejor sería eventualmente de las posibilidades de escoger la máxima porque la segunda creo que iría en detrimento del de las notas del estudiante y por último está una que pues en realidad usamos con bastante frecuencia que es la suma de calificaciones el profe William mencionaba en su ejemplo una intervención inicial cierto para contestar a tres preguntas pero adicionalmente él solicitaba que se pudiera hacer por ejemplo la participación o la intervención a las presentaciones que hubieran hecho uno o dos estudiantes entonces eso implicaría que por lo menos el estudiante participara al menos tres veces o en tres ocasiones dentro del foro de modo tal que nosotros pues lo que tenemos es que distribuir esos 50 puntos que daría la calificación máxima entre esas tres intervenciones o darle alguna clase de de pronto a la participación principal de pronto darle una ponderación mayor y a las otras de pronto una menor eso ya está calificaciones parciales o de esas puntuaciones parciales que se derivan de la intervención de los estudiantes muy bien también habló el profe William de algunos tipos de foro cierto bueno vamos a hablar en términos generales o de manera muy rápida de cuáles son esos tipos de foro que nos ofrece Moodle el primero de ellos pues es el foro de uso general este es un foro que se caracteriza por ser un foro abierto donde cualquier persona puede empezar un nuevo tema y donde cualquiera también pueda hacer opinión entonces que puede pasar con este tipo de foros que pues se puede salir un poco de control precisamente la profe Najar de medicina mencionaba que había unos estudiantes desalineados me parecía chévere la definición porque efectivamente se podría ocurrir eso con este tipo de foros cierto podríamos tener estudiantes abriendo nuevos temas y lo que la intención original de que buscaría el profesor entonces de pronto si está abierta la posibilidad que todos puedan generar nuevos temas y todos puedan opinar sobre esos nuevos temas generados pero digamos que no sería tan útil en el sentido de que podría darse esa situación de desfocalización de los contenidos se podría salir un poquito de control hay otro tipo de foro que es el foro formato blog es un foro general muy similar al que acabamos de mencionar pero tiene digamos la el aspecto o la particularidad de que se se asemeja o se se parece muchísimo a los foros allí pues van a aparecer unas páginas con enlaces tipo discute este tema hay otro tipo de foro en digamos en el opuesto en el punto más opuesto de 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 los dos primeros que acabamos de mencionar es decir el debate sencillo el que yo recomiendo cierto en donde digamos que la idea es solamente tener la posibilidad de presentar un tema y a partir de este pues podemos derivar la participación de los estudiantes entonces este específicamente está en el otro espectro de las posibilidades y se presta para digamos debates cortos y muy concretos muy puntuales en medio de esos dos extremos que acabo de presentarles pues podemos tener un foro que se llama cada persona plantea un tema entonces en este tipo de foros digamos es intermedio porque cada persona puede tener la posibilidad de plantear un único tema o sea solamente se puede plantear un único tema cada persona podría plantear un único tema y todos pueden responder pero no no va más allá de ese único tema que pueden plantear cada uno de los estudiantes entonces digamos que es un foro en un nivel intermedio de los que ya habíamos mencionado y por último hay otro foro que es el foro de preguntas y respuestas cierto es un foro en el que los estudiantes primero deben dar respuesta o deben fijar sus puntos de opinión antes de poder ver la participación de los demás estudiantes es decir si requisiéramos ese tipo de condición este nos podría servir sin embargo reitero de esos cinco yo el que más utilizo digamos en la práctica o el que más conozco por su facilidad por su sencillez es el foro de debate sencillo el que recomendaría de pronto para iniciar muy bien vamos a mirar aquí unos aspectos de configuración en general estos aclaro no son tomados directamente de la de la plataforma Moodle de nuestra universidad desafortunadamente tuve digamos la dificultad estábamos esta semana en una ventana de mantenimiento entonces pues no pude ingresar oportunamente para la elaboración de la presentación pero digamos que el sitio donde fue tomado esta interfaz pues realmente no dista mucho de las características que tiene Moodle en cualquiera de sus versiones digamos que estamos hablando de elementos que son comunes a todas las versiones de Moodle así que no va a ser muy diferente a lo vamos a encontrar en nuestras aulas en las de la Universidad Militar Nueva Granada muy bien entonces en la primera opción cuando nosotros llamamos ya al foro para digamos configurarlo hay varias opciones la primera de ellas es la general cierto la primera opción general nos brinda la posibilidad de asignarle un nombre al foro es decir hay que asignarle un foro digamos que tenga relación que sea alusivo con la temática tratar hay un espacio para hacer una descripción del mismo normalmente allí en la descripción nosotros tenemos que escribir pues los propósitos o el propósito al menos que tiene la actividad vamos a hablar también de el procedimiento que debe alcanzarse por ejemplo si se necesita mirar un vídeo si necesita hacer una lectura entonces seguramente es necesario hacer una descripción metodológica del paso a paso que debe realizar el estudiante para llevar a cabo la actividad deben aparecer los criterios de evaluación debe aparecer información aunque aunque la configuración lo permita sobre los plazos de entrega o las fechas máximas para la entrega de la actividad o para la participación en la misma entonces este espacio es fundamental y aquí también en esa opción general encontramos el tipo de foro entonces nótese que ahí lo podemos escoger de los que ya mencionamos podemos entonces escoger el tema debate sencillo foro estándar que aparece en formato de blog foro preguntas y respuestas y foro para uso general cierto ahí está entonces la posibilidad de escoger el tipo de foro después de general hay otra opción que es la de disponibilidad entonces allí se nos da la posibilidad de habilitar el espacio de tiempo las fechas entre las cuales podemos digamos que tomar las calificaciones para se puede limitar un rango de fechas entre las cuales es posible entonces entrar a valorar o entrar a calificar las intervenciones por parte de los alumnos de otra parte en adjuntos y recuento de palabras pues ya lo mencionaba quizás la profesora Magda en su presentación bueno podemos configurar por ejemplo el número de palabras cierto el número de palabras es decir que en las casillas o en los espacios donde aparece la intervención de los estudiantes pues figura o figuraría el número de palabras que se utilizaron para ese propósito es posible entonces también configurar un número de archivos que se pueden anexar en la intervención del estudiante podría hacerlo cierto aquí yo puedo entonces escoger uno dos o los que requiera y por otra parte el tamaño que van a tener los mismos el ingeniero Jorge de pronto nuestro administrador de aulas digamos hace la opinión de que de pronto no es tan conveniente anexar de pronto para eso está la tarea la actividad tipo tarea pues se presta un poco más para ese particular para que el estudiante llegue un entregable y de pronto el foro tiene otra connotación más de escritura en línea de participación más que de adjuntar archivos pero si definitivamente el muy bien también tenemos una sección donde es posible configurar la suscripción y seguimiento cierto ya la habíamos mencionado cierto aquí dice suscripción opcional suscripción forzosa suscripción automática o deshabilitar la suscripción ya la habíamos mirado las características que tiene cada una de ellas cierto hay también una sección para el bloqueo sucede que es posible bloquear las discusiones después de algún periodo de inactividad de pronto después de tres cuatro semanas probablemente ya no valga la pena tener activo el foro entonces es posible también a través de esta lista desplegable escoger una opción para generar el bloqueo de otra parte también hay un espacio para umbral de mensajes para bloqueo ya lo habíamos mencionado aquí de que es posible bloquear para un espacio de tiempo un número de intervenciones entonces yo por ejemplo puedo decir que para un día cierto el número de el umbral de mensajes para bloqueo sea por ejemplo de seis alguien que esté muy participativo muy activo pero esto lo que hace es opacar de pronto la participación de otras personas entonces lo recomendable es fijar efectivamente un número de intervenciones y también un umbral de mensajes para advertencia cierto entonces puede ser un número menor al anterior para decirle oiga usted está muy participativo pero pues digamos ya ya está cumpliendo con el límite o con el número de participaciones permitido para este lapso de tiempo que sería por ejemplo un día otra parte bueno esta lámina de donde la tomé pues estaba en inglés pero normalmente aparece en español por lo menos en nuestras aulas aparecen en español y tiene que ver con la calificación o la valoración total del foro entonces normalmente pues está definida por defecto la puntuación cierto y cuando está definida de esta manera pues nosotros podemos fijar la puntuación máxima y de manera informativa la puntuación para probar que normalmente en la universidad pues la manejamos o por lo menos en la facultad de estudios a distancia la manejamos de esta manera 50 como puntuación máxima y 30 digamos como puntuación para probar de otra parte pues podemos también en esta sección realizar una categorización de la actividad recuerden que normalmente nosotros en la universidad manejamos tres cortes entonces casi siempre de manera previa nuestros administradores de aula pues han generado tres categorías la del primer corte la del segundo y la del tercer corte entonces lo ideal es que podamos incluir esta actividad que estamos diseñando que estamos construyendo a alguna de esas categorías para que podamos calificar de manera óptima y hacer uso del calificador que tiene la plataforma también en calificaciones pues podemos escoger el tipo de consolidación ya lo hemos mencionado entonces escoger entre promedio entre número de calificaciones entre calificación máxima o mínima o la que por lo general hemos usado nosotros suma de calificaciones cierto alguna de estas cuatro pues es la que se puede escoger la que usualmente usamos es esta suma de calificaciones muy bien todo el tiempo hemos hecho mención o hemos hecho referencia de la importancia de establecer reglas claras este por ejemplo es una captura de un tablón de noticias donde pues allí aparece una información indicativa o ilustrativa de lo que el estudiante va a encontrar o va a obtener de su visita frecuente o recurrente a ese tablón de noticias cierto entonces hay unas instrucciones claras sobre lo que el estudiante va a encontrar en este caso pues estamos hablando de que el tablón de estudiante el tablón semanal perdón es de uso exclusivo del docente en el caso de las aulas de nuestra universidad pues es un foro de una sola vía solamente el docente puede escribir o puede digamos hacer anuncios parroquiales como lo decía Katherine aquí esta es una captura de una pantalla de un foro este creo que es el módulo introductorio donde vemos en la descripción del mismo el propósito el proceso metodológico los indicadores de evaluación cierto o los criterios de evaluación aquí pues lo ideal es tener una lista de chequeo una rúbrica así sea digamos planeada de forma escrita cierto y aquí también aunque está en la configuración pues están las fechas en las que va a estar disponible el foro en las que digamos en esencia los estudiantes van a poder hacer la participación no te sé que aquí por ejemplo si quería aclarar acá digamos en actividad registra digamos que un cumplimiento en el curso así entonces ahí acá es donde les indicamos que en nuestro caso el módulo introductorio colocamos realizar una participación principal entre 500 y mil caracteres respecto a que las implicaciones que tiene la educación distancia y es realizar un comentario entre 300 y 500 ahí lo limitamos un poco a un solo compañero y cerrar sus ponencias con una conclusión de nuevo entre 300 y 500 caracteres para un valor de 10 puntos este es un foro de evaluación suma de calificaciones y es un foro de componente sencillo si una mención importante acá es que nosotros antes en este foro pues estaba diseñado para que las intervenciones pues se pudieran valorar a través de líneas o renglones pero un profesor de la facultad el profesor Luis Francisco Gómez de una manera muy gentil nos hizo ver que los estudiantes no solamente consultan los foros desde los computadores personales sino que también lo pueden hacer desde tabletas o teléfonos celulares entonces no es lo mismo una línea o renglón en un dispositivo como los que estamos mencionando que en un pc entonces en ese caso para ser justos ecuánimes pues decidimos cambiar la palabra líneas por caracteres que efectivamente son mucho más fáciles de contabilizar o por lo menos un poco más de criterio general o universal para la para el desarrollo de la actividad aquí aparece por ejemplo responder dice está el enlace o el enlace para responder o poder participar en el foro cierto cuando el estudiante activa o oprime esta opción de respuesta pues le va a aparecer algo de este estilo le va a aparecer un editor de texto que es pues digamos que el mismo en muchas actividades o en muchos recursos con los que cuenta Moodle y allí pues destacar de manera muy especial este que ya mencionaba la doctora Katherine que nos permite incluir el audio este icono con el micrófono nos permite entonces la inclusión de audio cuando yo lo primo pues me va a aparecer algo de este estilo me va a un botón donde me dice iniciar grabación una caja de diálogo que se llama grabar audio y yo puedo iniciar la grabación cuando inicio la puedo adjuntar la grabación cierto puedo oprimir allí y entonces en ese espacio en el espacio de la descripción pues puedo visualizar que efectivamente allí hay como un audio como un archivo de audio que se puede compartir de otra parte también en ese editor de texto o en ese editor con esas barras de herramientas pues hay un botoncito aquí el de la cámara si lo pueden apreciar ese de la grabar de manera fácil cómoda unos minutos de audio que puedo digamos subir de manera muy similar a como lo hice con el audio corrijo unos minutos de video que puedo subir de una manera muy similar a como lo hago con el audio en ese espacio cierto de modo que al final pues el estudiante o el participante dice aquí oprime enviar al foro puede digamos que enviar ambas cosas el audio el video o el texto si definitivamente escribió previamente alguna algún mensaje o alguna intervención de manera textual muy bien de modo que pues en últimas puede enviar esos tres recursos esta ayuda ya la había presentado la doctora Katherine como tres de las posibilidades para el para el foro hay algunos profes que usan no la plataforma Moodle sino que han acudido a otra estrategia que es la herramienta Classroom que viene incluida dentro de la G Suite como una alternativa que es perfectamente válida y que es muy interesante para el desarrollo de las clases particularmente sé que la facultad de derecho en el campus de Cajicá y probablemente también en la sede de la calle 100 pues haya acudido al uso de esta herramienta del foro en Classroom este pues es el aspecto que tienen las clases cierto cuando ingresamos a Classroom son clases que han sido previamente creadas entonces el ejercicio que tenemos que hacer es escogerla escoger alguna de las clases y si no tenemos clases creadas pues entonces debemos oprimir allí este botoncito o este iconito con el signo más donde podemos crear una nueva clase o apuntarnos a una nueva clase en el caso de los estudiantes cuando eso sucede es decir cuando nos conectamos digamos a la clase o cuando se crea la clase pues es posible que podamos encontrarnos con un ambiente muy similar al que estamos viendo acá cierto particularmente en la segunda opción trabajo de clase si en trabajo de clase este sería el ambiente que nosotros probablemente encontraríamos si estamos haciendo una clase de ceros entonces normalmente estos temas no existirían cierto estos temas pues los creé yo digamos que a propósito como para mostrar que es viable es viable la creación o la estratificación de los contenidos a través de temas cierto es posible entonces ustedes aprecian un botón que es el botón de crear cierto cuando se oprime ese botón de crear en esa ficha o en esa pestaña de donde podemos añadir o anexar diferentes tipos de actividades podemos añadir la tarea podemos añadir un cuestionario podemos añadir una pregunta o podemos crear material podemos construir material o en últimas reutilizar una publicación pero también si queremos estratificar o digamos que subdividir el desarrollo de nuestros temas pues podemos crear un tema entonces de esta forma haciendo uso de esta opción pues cree o se crearon estos tema uno tema dos o tema tres que están de forma genérica pero que naturalmente la mejor manera de que estuvieran escritos es con los temas alusivos a su disciplina aquí la opción que vamos a escoger digamos es la pregunta si esta alternativa o esta actividad es la actividad pregunta que es lo más parecido a un foro cierto es lo más cercano al foro que nos ofrece por ejemplo la plataforma Moodle bien entonces escogemos la pregunta y cuando escogemos esa opción de pregunta inmediatamente el classroom nos lleva a un ambiente como el que estamos viendo acá en pantalla cierto entonces que podemos hacer allí podemos crear por ejemplo la pregunta cierto crear una pregunta crear un interrogante para la clase podemos en el espacio instrucciones generar o crear esa información que ya mencionamos acá que es de vital importancia el propósito del proceso metodológico los criterios de evaluación el peso porcentual el plazo para la entrega fundamental y vemos allí en la parte inferior dos opciones la de añadir y la de crear si escogieramos añadir podríamos por ejemplo escoger o anexarle a esa pregunta un google drive o alguna información o archivo que tengamos en google drive podemos añadir un enlace a una página web podemos añadir un archivo de nuestro repositorio o podemos añadir un video de youtube cierto si quisiéramos digamos complementar la actividad o poner en contexto la pregunta para que sea de mayor facilidad la respuesta por parte de los estudiantes y en la opción crear podemos crear documentos desde cero los haciendo uso de la suite de ofimática que trae por defecto G Suite es decir podemos crear un documento de cero una presentación una hoja de cálculo un formulario o un dibujo completamente desde cero para anexarlo asimismo podemos escoger el tipo de respuesta podemos escoger entre una respuesta corta o entre varias opciones es decir podemos dar una selección múltiple que no sería lo ideal porque estamos hablando más bien de un foro y en ese caso lo mejor es que tengamos preguntas de tipo abierto también podemos escoger la categoría fíjese que previamente podríamos crear unas categorías en la sección de calificaciones no es tema de esta charla pero se podría hacer cierto podríamos crear las categorías entonces aquí previamente estaban creadas entonces yo puedo digamos que añadir la actividad a un primer corte a un segundo o tercer corte de otra parte también puedo agregarle fecha de entrega y hora como plazo entonces puedo generar o escoger digamos haciendo uso con máximo plazo para poder participar o responder en el ejercicio y también podría entonces agregarle la actividad a alguno de los temas que están creados previamente podría decir que haga parte del primero del segundo o del tercer tema y por último también puedo digamos permitir que los alumnos puedan editar la respuesta que creo yo en mi opinión es ideal y por otra parte que los estudiantes puedan participar y responderle a sus compañeros porque esa es la naturaleza que tiene el por entonces lo ideal sería poder activar estas dos casillitas de verificación y permitir que el estudiante pues pueda participar y pueda digamos que interactuar con sus compañeros finalmente le doy el botón aquí preguntar o sea cuando se le da en preguntar pues se genera ya la actividad pregunta cierto me la creo específicamente aquí en el tema uno porque así así lo decidí yo como diseñador de la actividad me va a aparecer el espacio para la pregunta cierto y si yo por ejemplo oprimo aquí donde dice ver pregunta podría tener una visual como esta o tener dos doce elecciones puedo tener pregunta y respuestas de los alumnos cuando escojo pregunta pues veo más o menos cómo la verían los estudiantes cómo ha aplicado las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento tag en su actividad profesoral suponiendo que este fuera por ejemplo un curso dirigido a profesores cierto aparece la fecha de entrega la hora la máxima puntuación cierto y aparece digamos que la descripción de la actividad con un espacio para que yo le pueda escribir algo a los estudiantes acerca de esta actividad muy bien y si escojo la segunda opción o sea la de respuestas de los alumnos entonces voy a tener algo de este estilo donde ya los estudiantes pues van a dar sus respuestas o yo esperaría que ya tuvieran las respuestas en el foro y puedo entonces clasificarlas o estratificarlas cierto quienes han entregado cuáles han sido calificadas cierto y esa podría ser digamos que otra otra posibilidad que puedo tener con classroom bien finalmente pues retomar un tema que ya fue abordado hace un tiempo por el ingeniero Oscar Varela en una de sus presentaciones tal vez en la primera o segunda presentación en la segunda gracias que tuvo un enfoque principalmente hacia la comunicación oral pero aquí quisimos de pronto rescatar como esos aspectos importantes de lo que se llama la netiqueta o esas normas de comportamiento en los ambientes virtuales y específicamente como el foro es principalmente o tradicionalmente había sido un medio para participación a través de la escritura o a través de la producción textual pues decidimos recordar digamos que algunos de los elementos con un enfoque hacia este aspecto el primero de ellos no olvidar siempre saludar despedirse agradecer digamos que tener todas estas normas de comportamiento social de actitud y de buena disposición con los estudiantes y asimismo promoverselo al grupo de estudiantes creo yo que desde un comienzo es importante fijar estas pautas y creo que también pueden ser digamos elementos que se puedan incluir en los criterios de calificación o de valoración de la actividad cierto el grado de cultura y el grado de sociabilidad que pueda manifestar el estudiante a través de de estos recursos o de estas actividades uno a veces asume o da por hecho que los estudiantes son igual de educados a como puede suceder con los maestros pero definitivamente en muchos casos y sobre todo en pregrado pues casi que uno termina de voy a decirlo entre comillas criar algunos de los estudiantes termina uno de educarlos porque se quedan en evidencia algunas manifestaciones que dejan claro que hubo vacíos en la formación de su formación básica en primaria o bachillerato muy bien dice aquí que hay que darle un formato muy claro a los mensajes cierto y una recomendación especial es no escribir esos párrafos eternos esos párrafos larguísimos siempre se recomienda hacer la separación a través de puntos aparte o a través de párrafos separados que hagan un poco más digerible la lectura por parte de los estudiantes bueno yo pienso que en últimas las informaciones deben ser lo más sucintas lo más concretas cierto muy 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 sociables pero muy concretas para que el estudiante digamos comprenda de una manera muy fácil el mensaje que está procurando el docente a través de su comunicación en los espacios de mensajería instantánea en los espacios de correo electrónico en la misma mesa de ayuda siempre hay que hacer uso del espacio de asunto para digamos de alguna manera resumir de qué se trata la comunicación bueno aquí también una recomendación especial es que no se debe citar el mensaje original completo cierto sino las partes concretas que merecen digamos la respuesta por parte del profesor o las partes que merecen la aclaración por parte del docente hacia el estudiante y digamos que sí efectivamente se pueden alternar pero no se recomienda que sea sobre la base de toda la totalidad de la información porque pues se vuelve un poco tedioso para los estudiantes algo que pues no está de más y que a veces de pronto se puede omitir lo he visto entre digamos profesores de pregrado profesores de posgrado es el uso debido y acertado de las normas de ortografía de una redacción de calidad una redacción hilada coherente que sea comprensible para los estudiantes uno a veces pensaría que este es un asunto sobre el cual no habría necesidad de reparar pero sí a veces es necesario que podamos digamos realizar prácticas o por lo menos una revisión del tipo de escritura que estamos llevando a cabo como ya lo dijo el ingeniero Oscar en su momento pues la utilización de mayúsculas o de letras en rojo pues se considera como grito como regaño o como una comunicación en forma de enojo o de insulto entonces es preferible evitar las letras mayúsculas siempre escribir en minúscula con una reducción pues bien moderada y bien bien hilada y también ya lo había mencionado el ingeniero Oscar se presenta de manera escrita también situaciones donde los estudiantes reclaman de manera airada o poco decorosa alguna situación ya de índole académico de índole administrativo y pues la recomendación siempre será no responde en caliente porque seguramente que si uno responde en caliente pues la respuesta también va a estar al nivel de esa participación o esa pregunta grosera o inicial del estudiante entonces pues lo mejor es esperar y responder de una manera un poco más tranquila y una de una manera más objetiva cuando de pronto la molestia o la ira hayan desaparecido por parte nuestra no sé Katherine si quieras agregar algo más de esta presentación sobre foros que pues constituyen una herramienta supremamente poderosa para el ejercicio de la actividad docente en los ambientes virtuales de aprendizaje muchísimas gracias a ti ingeniero Edgar no creo que ya nos pasamos antes hoy del tiempo agradecemos a los profesores que se quedaron igual con nosotros pero pues es un tema que como pueden ustedes apreciar pues de acuerdo a las experiencias pues se vuelve multifacético entonces no la invitación pues a a que los puedan generar y si necesitan alguna asesoría no no duden igual en pues en contactarnos entonces muchísimas gracias a todos por haber estado Katherine no sé si ya pasaron el enlace al formulario para la asistencia es importante que quienes no lo quienes no lo hayan hecho por favor hagan clic sobre el enlace al formulario y nos regalen los datos son datos muy básicos para digamos asuntos de participación y posible certificación en el futuro a mediano plazo ya se encuentra en el chat dos profesores antes de salir o bueno que pueden quedar allí un segundito en el formulario y pues muchas gracias por haber participado y ingeniero Varela si quieres decir algo para el cierre muchas gracias no agradecerles a ustedes por compartir ese conocimiento con todos nosotros e invitarlos a que si en donde de conéctate con la stack aquí pongo el enlace también en el en el chat para que sigamos dinamizando esta propuesta y estos escenarios en los cuales compartimos esas experiencias y enriquecemos nuestro quehacer docente durante el transcurso de la semana tendrán nuestra cápsula informativa y esperamos que sea de mucha utilidad para todos y los que quieran participar haciendo su cápsula informativa con una referencia a una herramienta o a un proceso de experiencia significativa contáctenos que con el mayor de los gustos estamos dispuestos a ayudarlas ayudarles para que esta cápsula salga entre el transcurso de esta semana o la próxima semana al final de la semana 7 vamos a tener un espacio de experiencias significativas en donde la vicerrectoría académica hará un reconocimiento a los docentes que participen les agradezco a todos una feliz tarde y pues regresamos a nuestras actividades la pasen muy bien el día de hoy hasta luego nos vemos ¡Suscríbete al canal!